¿Qué bien se siente ser el Jujutsu Kaisen? ¿Verdad, Geto? Tienes razón, Goyo. ¡Hagamos el amor! ¡Oh, sí, Geto! ¡Sí, Goyo! Espera, ¿qué está pasando? Todo fue una ilusión. Parece que por fin despertaste de mi Genjutsu. ¡Satoru Goyo! ¿Genjutsu? Espera. ¿Tienes el Mangekyou Sharingat? Lo obtuve mientras peleábamos. ¿Qué puedo decirte, Goyo? Tengo al guión de mi lado. Jeje, gato de mierda. ¡Derroté a Satoru Goyo! ¡No hay ningún poder que pueda derrotarme! ¡Claro que lo hay, Sukuna! ¡El Poder Judicial! ¡Caso cerrado! Estás dentro de mi expansión de dominio. El día de hoy serás juzgado por tus crímenes, Sukuna. O debería llamarte la perra de Jeje. ¿Cómo te atreves a hablarme así, insolente? ¿Cómo te atreves tú a matar a mi maestro y a robarte a mi mejor amigo? ¿Qué pasa? ¿Acaso me extrañabas, Itadori? La verdad sí se siente bastante rico el estar dentro de tu amiguito, el Fushiguro. ¡Uy, vente para acá, hijo de tu pinche ma... ¡Ey, ey, cálmense los dos! ¡Orden en la sala! Lo siento, su señoría. El día de hoy hemos traído al acusado, Ryomen Sukuna, para hacerlo pagar por sus crímenes cometidos en Shibuya. ¡Naa! ¿Qué? ¿Cómo que na-a? Yo no cometí ningún crimen en Shibuya. ¡Ese fue Itadori! ¿Cómo que fui yo? ¡Tú usaste mi cuerpo para desvivir a miles de personas! Yo estaba luchando contra el poderoso villano Jokot, que quería destruir una ciudad llena de inocentes. ¡Pero tú destruiste la ciudad llena de inocentes! Pero lo hice intentando evitar que la ciudad fuera destruida. Y la intención es lo que cuenta. Tiene razón. El juez le entrega un power-up a Sukuna. ¿Qué mierda? ¡Higuruma, qué carajos! No sé qué está pasando, Itadori. Ni yo sabía que mi dominio podía ser eso. ¡Aaah! Ahora tengo el stand in the world. Puedo detener el tiempo, mi voluntad. ¡Puta madre! Señoría, no puede darle un power-up al acusado. Es alguien sumamente malvado y peligroso. ¡Malvados son los que me acusan! Yo a Itadori le salvé la vida una y otra vez. Él estaría muerto si no fuera por mi técnica de energía maldita inversa. Más bien, yo debería ser quien los acuse. Por todos los traumas que me hicieron vivir. ¿Traumas? ¿Yo fui el que te hizo vivir traumas? Cuando Itadori paraba de entrenar, él iba al baño y... ¡Y soy la chaqueteada jueza! ¡Y me obligaba a ver! ¿Me veías mientras lo hacía? Eres un monstruo. Itadori Yuji, la jueza le entrega un nuevo power-up a su cuna. ¡Objeción! Denegada, la jueza le quita poder maldito a Itadori. ¡Me tienes que estar jodiendo! ¡Puta madre, Higuruma! ¿Ahora qué hacemos? A este paso el que va a terminar preso voy a ser yo. Tranquilo, Itadori. Conozco a alguien que podrá salvarnos de esta. ¿Cómo están todos? Disculpen la tardanza. Un policía me detuvo por pasar encima de un peatón en Shibuya. ¡Peatones, maldiciones! ¿Quién los diferencia? ¡Saúl Gutman! ¡Saúl, tienes que ayudarnos! ¡Ese hombre tiene que ir preso por todos los crímenes que ha cometido! ¡No te preocupes, niño! Ahora déjeme hacer magia. Su señoría, qué guapa está. Bastante bella para una maldición. Tengo algo muy importante que decirles hoy día. Y es que el acusado, Ryomen Sukuna, es un villano muy feo. ¿Qué? O sea, sí. Cuando estaba con Itadori, se veía bastante guapetón. Con Megumi, pues no estaba tan mal. Pero ahora que se nos ha revelado su forma final, es alguien bastante feo. ¿Están de acuerdo con eso o no? Bueno, sí, ¿no? O sea, antes estaba más bonito. Y cuando estaba con Itadori... Bueno, no está tan bonito como antes. ¡Señoría! Y si algo me enseñó Grada Ventura, es que la gente fea, por estadística y por su fealdad, son personas malvadas. Es por eso que declaro a Ryomen Sukuna culpable de todos los crímenes cometidos por la humanidad. Y de ser feo. ¡Eso es todo lo que tienen! ¡Ni siquiera tiene sentido! No hay manera que la jueza vaya a dar una sentencia a mi contra. Declaro a Ryomen Sukuna culpable de todos los crímenes infundados y condenado a pena de muerte. También se le electrocutarán las bolas. ¿Qué? ¿Me perdí? ¿Pero por qué me declararon culpable? ¿Y por qué las bolas? ¡Lo hicimos! ¡Ganamos de alguna forma! ¡Gracias por todo, Saul Goodman! No me lo agradezcas, niño. Agradezle al patrimonio de Satoru Goyo, que va a solventar mis gastos legales. ¿Causas? Aún sigo partido. Alguien, tráigame una coca. Se me bajó la presión. Parece que el Jujutsu Kaisen son los sobornos y el corrupto sistema judicial que tienen los países del tercer mundo. ¡Sí! ¡Eh, cabrones! ¡Paren de bailar! ¡Me sigo muriendo! ¡Itamori!